El presidente de Guatemala Alejandro Maldonado Aguirre y el vicemandatario Alfonso Fuentes Soria dirigieron la reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR en el Palacio Nacional de la Cultura. Durante la actividad se destacaron los avances en materia de capacitación y descentralización y se aprobó la realización del cuarto encuentro del CONADUR, denominado de Transición, el cual contará con la participación del gobernante y vicegobernante electos Jimmy Morales y Jafet Cabrera, respectivamente, el 29 de diciembre. Ecaterina Parrilla, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, indicó que nueve proyectos fueron sistematizados por la institución, además de las políticas del Consejo de Desarrollo, reformas a las leyes y seguimiento a acciones de seguridad ciudadana, los cuales serán trasladados al presidente que asumirá el 14 de enero de 2016. Por su parte, el vicepresidente Fuentes Soria señaló que esperan 18 reuniones más con el equipo del binomio electo, como parte de la transición. Para DCATV, informó Carlos Alonso.